Rafael, y ahora que hablamos de prófugos de la justicia, como es el caso del señor Puigdemont de Cataluña, ¿hoy cuál es el estatus de la Todopoderosa Cielo Géneco? ¿Ella es prófuga o sigue vigente la decisión de un juez o de una fiscal de levantarle la orden de captura? Pues en este momento, Julio, no sería prófuga, pero usted sabe que ese levantamiento, esa orden de captura, pues ha sido muy discutido. Discutido, pero hoy no tiene orden de captura, o sí tiene, porque la señora fiscal dice que ella no firmó eso. Sí, no, pero no, señor, en ese momento la orden de captura no está bien. Y recuerde usted que el abogado o la defensa de la señora Géneco ha señalado que la situación legal de ella es de una ciudadana que puede gozar de su libertad. Me repite, Juan Pablo, ¿cuáles son los delitos por los que ella debe responder? Secuestro y homicidio en persona protegida. Nos atiende el testigo estrella del caso Cielo Géneco. Una persona que además debería estar muy protegida, muy protegida por su colaboración con la justicia. Julio Manuel Argúmedo. Don Julio Manuel, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días. Don Julio, no le voy a preguntar dónde está, porque usted lo que tiene es que cuidarse y protegerse, pero antes de continuar con la entrevista y de lo que usted le ha aportado a la justicia, ¿usted podría contarnos cuál es su relación con la Casa Génico? ¿Por qué sabe usted tanto de Doña Cielo? Don Julio, ¿y quién era su jefe en el bloque de las autodefensas? Es decir, ¿quién era el máximo jefe? Era 40. El máximo jefe era 40. Jorge 40. ¿Usted se acogió a Justicia y Paz en ese momento? Sí, yo me ponía Noticia y Paz en el 2007. ¿Y su situación legal hoy cuál es? Estoy en libertad, estoy en libertad y todavía estoy a la borrera de la justicia, porque todavía los cargos, por mucho cargos todavía, están con la Fiscalía Ordinaria, también tengo muchos hechos que ya fueron como está Noticia y Paz, pero como ahí mandan bastante despacho a la Fiscalía, y todavía la Fiscalía Ordinaria me está hablando para muchos hechos que ellos quieren saber cómo sucedió. Señor Julio Manuel, lo que usted le ha aportado a la justicia, ¿a quién se lo ha aportado? Lo que usted ha contado, ¿a quién se lo ha contado? Justicia y Paz, Fiscalía Señor Julio Manuel ¿A usted qué le consta o qué pruebas tiene de los cargos que hay hoy contra la señora Génico? Es decir, de ese secuestro y homicidio, ¿usted qué sabe? ¿Y qué fue lo que usted vio y vivió? Qué pena Rafael, pero yo no conozco la declaración de la injusticia y Paz ¿Usted la conoce? No señor, usted sabe que eso ha tenido reserva lo que se conoce es un documento que él entregó de su puño y letra a la Fiscalía donde dice que la determinadora de sus homicidios fue la señora Génico ¿Pero usted qué prueba tiene para decir que la señora Génico fue la determinadora de sus delitos? Por eso, lo prometí en Noticias y Paz La prueba que tengo porque lo prometí en Noticias y Paz Usted sabe que me cogí la ley de 75 Noticias y Paz para congresar los sectos todos los sectos que cometimos nosotros los miembros de Autodefensa y eso fue lo cometido con nosotros entonces yo estos sectos los cometí con Asia 39 yo era el comandante en el tiempo a la 39 y la orden de pagar estos sectos y entonces por eso la compresión Noticias y Paz es darle copia a la Fiscalía Ordinaria y es lo que saben que es congresar Noticias y Paz Señor Julio Manuel pero en concreto ¿Cuál fue la orden que dio la señora Cielo Génico contra estos dos contratistas? Cuéntanos por favor ¿Cuál fue la versión que usted conoció? Lo que pasa con las de la Fiscalía que uno tiene que congresar a la Fiscalía yo estos sectos todos los tenemos que congresar a la Fiscalía porque es que la Fiscalía es la que nos ha funcionado mientras los sectos como yo le congreso esos sectos como bueno como sucedieron entonces hay muchos terceros que están escuchando mis versiones no escuchan mis versiones entonces por eso se pega y hay mucha gente que ahora yo le congreso se están pegando entonces yo no quiero sino que lo que van a desmentir tienen que hablar primero a la Fiscalía me pregunten a mí ¿Qué sucedió? ¿Cómo se hizo? ¿En qué parte fue? ¿Quién los cojó? ¿A dónde los llevaron? ¿A dónde los mataron? ¿En qué carro fueron? Eso no sé yo entonces por eso me quiero que si yo he dicho a este texto los otros están oyendo lo que yo estoy diciendo entonces ellos se van a pegar de mi virgencia y así no es porque la Fiscalía es cara y dice eso es de Fiscalía al interno Don Julio Manuel pero si no nos quiere contar los detalles por lo menos cuéntenos ¿Usted recibió directamente una orden o una instrucción de la señora de la señora Cielo Géneco o a usted le contaron que eso sucedió? No, no me contaron sino que yo lo viví eso no me comentaron sino que yo lo viví y yo mismo lo viví por eso no me lo comentó nadie sino que yo mismo viví porque si me hubiera comentado que yo tenía que tener detalles cuando uno cuando uno habla de unas cosas tan delicadas uno tiene que tener detalles cómo sucedieron a dónde sucedieron en qué parte porque me dijeron yo estuve en estos hechos y yo que cometí los hechos entonces yo ¿Usted cometió los hechos? es decir usted reconoció ante justicia y paz que usted secuestró y asesinó a dos contratistas del departamento del Cesar por orden de la señora Génico yo agarré agarré uno y los otros agarró a otro muchacho entonces eso lo tengo que decir sobre la fiscalía yo agarré uno sí y lo asesiné tampoco porque yo en octubre por lo menos un mes el mes me trabajaban a otra a otras veredas y allá me lo llevaron a mí llegó el 29 de octubre del 2002 nos fueron asesinados por otro miembro de la Uterresta pero ya lo tengo que decir a la fiscalía en ese tiempo pero pero usted usted nos dice que entonces usted secuestró a alguien ese secuestro usted lo hizo porque ¿quién le dio la orden? la orden la dio al día 39 por la pérdida por la pérdida de un dinero por la pérdida de un dinero que ellos habían cogido de la gobernación a la que la doctora quiere cirugénico entonces por eso me recuerdo de esa persona y la muerte de ellos que ellos no le dieron la plata no le dieron la plata no le dieron la plástica y ya verlo que ya el tanto tiempo que hubieron retenido como 6 o 7 meses que hubieron retenido entonces vieron la orden que ellos soltábamos y ellos conocían a cirugénico conocían a cirugénico entonces la orden pide que se le matarlo para que no no quedaran para que no quedaran si señor señor julio en el expediente en el expediente se puede leer allí un poco sobre cómo ocurrieron los hechos y cómo fueron confesados yo quería preguntarle si la como la señora cielo génico se señala que sabía de ese secuestro y lo había ordenado ella preguntaba por el estado de estas personas porque fueron secuestradas y meses después es que las asesinan después de ese si no no ya jamás porque este como comenzaron sus hechos fueron tres mil señores que se arrojaron en finca en finca en finca en finca yo nunca más se la vi a ella porque en ese tiempo yo andaba en vereda en vereda entonces donde yo andaba yo a veces me lo llevaba yo iré un mes con ellos retenidos en el mes desde que lo tuvieron retenido la esposa iba allá porque yo daba permiso que fuera la esposa yo conozco la esposa de ellos una hermana de ellas que se llama de la tierra pero es que viven en bocán entonces yo dije de estos hechos no se hubieran conversado más antes porque yo he esperado que había gente que se conversaran entonces como nadie conversó esos hechos yo lo conversé estuvo él en el 2013 yo conversé yo para que se diera claridad para que esta muerte no caiga en túnel porque eso no puede caer en túnel porque los ojos existimos tienen que salir a luz del día para que para nosotros mismos para que nosotros mismos tengamos un poquito de paz conciencia cuando uno tiene una persona que no nos hemos dicho nosotros quién éramos nosotros para que una persona quién éramos nosotros para secuestrar pero desgraciadamente que así Colombia es así y la guerra es así pero bueno yo por eso le dije a la justicia conversé mis hechos estoy me he preguntado a los hijos porque saben que tienen mucha plata para mí o mi familia pero tanto la justicia dinaria no sé no sé ojo que el frío mismo pero como son así y eso el día que me llaman la fiscalía dinaria por estos el día que ellos entreguen o que la canturen lo mismo que les estoy diciendo a ustedes lo mismo lo voy a decir la fiscalía y todos los hechos desmenuzados cómo se sirvieron en qué parte se sirvieron a dónde los mataron a dónde los metieron en qué carro fue el huli y todo así de sencillo así voy a desmenuzar todas las cosas para que todo el mundo quede a sus hechos que fue la cosa que se hizo con esos dos señores que no tenían para mí no tenía que haber un entierro porque yo muchas veces me metí con ellos yo hablé con ellos y me decían a mi a más yo he tenido plata uno me dice yo tengo dos partes y el otro yo tengo una camioneta y no tengo más plata y esa plata yo no me la he robado esa plata esa señora se está haciendo la roba para para que nosotros pagamos esa plata y un pie vamos a pagar nosotros nada no tenemos nada entonces así voy a los hechos y así eso lo estoy conversando a usted pero usted sabe cómo es la fiscalía yo tengo que comenzar todas mis hechos bien desmenuzados porque esto si yo hablo ustedes le hacen usar la noticia entonces lo que están lo que están huyendo eso me dicen no que esto no ha sido así entonces yo primero pienso que hablen los testigos después me hablen amigos no ¿cómo se ha sido todo así? es así como está diciendo el testigo este es así como está diciendo porque hay muchos señores me están llamando pero yo ni contesto llamada ni teléfono tengo sí señor señor julio manuel usted dice que esto ya lo había confesado antes en justicia y paz pero el oficio suyo se conoce solamente hasta el año 2018 porque según usted esto nunca se investigó y nunca salió a la luz esta eventual responsabilidad de la señora cielo elogéneco en este doble homicidio como es la justicia así la justicia porque a veces la justicia le creen más a los mentirosos que a los que dicen la verdad eso es lo que yo a veces me apuesto a pensar cuando uno está diciendo la verdad pero cuando un mentiroso está diciendo la mentira le creen a los mentirosos entonces yo no sé por qué porque lo que llegaba a ese caso era la doctora Miria que era una de Bayuparla una fiscal ella una vez a Barranquilla a sacarme y yo me legué a hablar con ella porque yo sabía que eso no había nada no había nada a mí me gustan las cosas que usted y le digo fiscales y el fiscal está pasando esto esto y investigue investigue a ver si es mentira es verdad lo que estoy diciendo y esta señora a mí ni me paró atención entonces con usted no hay nada con usted yo no puedo revenirle una información tan delicada como esta porque me manden a matar a mí en la cárcel no don Julio Manuel estoy un poco confundido confirme si esta información es cierta que fue una información periodística de la época Jorge 40 no es el responsable del asesinato de Jorge Génico no sé doctor ahí si no no sé porque eso fue en Magdalena y yo perteneciera a la pena en el CETAR usted nos dijo algo que quiero que me llamó la atención usted dice que lo han llamado alguien lo ha estado buscando para que usted cambie su testimonio señor Julio Manuel además de la eventual participación de la señora Cielo Génico en este homicidio usted va a dar más nombres ante la fiscalía o ante justicia y paz de otras personas de la sociedad cesarense que hayan participado en estos homicidios pero hay más personas involucradas que usted pues por seguridad no quiere revelar en esta entrevista señor Julio dentro de ese testimonio que usted está dispuesto a entregar el que ya entregó ¿hay algún otro hecho que vincule a la señora Cielo Génico con los movimientos de grupos paramilitares en esa zona del departamento del CESAR? que yo sepa no que yo sepa no yo no puedo decir eso porque no 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 hay alguna persona viva que pueda ratificar o comprobar lo que usted le está diciendo a la justicia le quiero preguntar por algo que con lo que comenzamos esta entrevista usted se siente seguro usted tiene siente que tiene protección suficiente ante un testimonio de la dimensión que usted va a entregar eh seguro 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 no tenemos nosotros nosotros seguro tenemos la muerte no seguro no tenemos nada pero de este modo pues arriba todo lo que es que nos mira a nosotros a todos don Julio Manuel yo le tengo una última pregunta usted me imagino que mantiene amistades contacto familia en el departamento de CESAR eh últimamente pues hay preocupación por el regreso de bandas criminales de disidencias de las FARC lo que está pasando con el ELN usted está sintiendo que existe la posibilidad de el renacimiento del paramilitarismo del que usted hizo parte sí de pronto sí pero gracias yo que no tengo familia sin CESAR y la familia estaba todo para que no estaba en el que estar pero independientemente que su familia no esté allá usted cree que puede volver el paramilitarismo al CESAR si puede o que ya volvió eso ya eso está ocurrido en todas partes en todas partes en todas partes en todas partes no podemos tapar el cielo con las manos decir que no si hay eso yo creo que son en todas partes usted usted la noticia dice que en todas partes nos fueron tantos que están de quien el gol no has dicho de todas partes como ya hay tantos grupos tantos nombres yo no le pago mi atención a eso porque ya yo no quiero saber nada yo ya lo que quiero saber es trabajar y estar con mi sí y mi esposa y a mí no me ha hecho un interés pero explíjeme una cosa usted cree que hoy hay paramilitarismo en el Cesar ay hombre como que no va a hacer y hay paramilitarismo al estilo de antes es decir financiado por los ganaderos en el estilo de antes no porque ya son grupos son grupos nuevos ya cambia de nombre son grupos nuevos no 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 son los mismos que antes no nunca pero financiados por los ganaderos me imagino se imagina que puede ser porque por lo menos uno con qué se va a sostener del aire como la planta o no creo señor Argúmedo muchas gracias por atendernos ha sido usted muy amable y ojalá que la fiscalía pues muy pronto reaccione a sus declaraciones acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial abone 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 ¡Gracias!